Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de IbroTV. En este vídeo vamos a aprender cómo coger las medidas perfectas para que luego cuando preparemos el tatuaje en nuestra casa no tengamos ninguna duda de la medida. Y el día que venga el cliente, pues lo tengamos todo preparado para ¡pap! y empezar a tatuar de tiro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos las tijeritas, plástico adhesivo para forrar libros, que es muy barato. Esto podéis comprarlo en el todo a 100, que es de mi época. Esto vale normalmente un euro o algo así. No es todo a 100, es todo a euro. En fin, barato, las tijeras y los rotuladores. ¿Los rotuladores para qué? Pues para bocetear. O sea, lo principal que queremos aquí, lo que queremos conseguir es nosotros bocetear libremente en el brazo. Yo cojo el brazo y digo, vale, primero me voy a marcar la línea exterior. ¿Vale? Hasta dónde yo voy a llegar con mi tatuaje, con el tatuaje que voy a hacer. Y digamos que es de hombro a codo. Entonces me he marcado toda la superficie. Aquí digo, venga, pues aquí ya empiezo a bocetear. Pues aquí hago unas flores de cerezo. Flor de cerezo, flor de cerezo, flor de cerezo. Aquí voy a hacer un dragón. Vale. Un dragón. Aquí un dragón. Cariño, por favor, no muevas porque si mueves no hay dragón. Un dragón, la lengua del dragón, el ojo del dragón, el cuernecito, el otro cuernecito, el cuerpo. Pues sigo dibujando, sigo dibujando. Más flores de cerezo, hago aquí otra flor. Venga, otra flor. Vale. Y entonces cuando vosotros ya veis que habéis terminado de bocetear, ¿no? Un pétalo. En fin. Todo lo que necesitéis. Pa, pa, pa. Os marquéis por aquí. Incluso podéis marcar con rotuladores más finitos, ¿no? Si queréis dejar vuestro boceto más, mejor perfilado, pues os podéis entretener. Muchas veces lo entretenemos y dejamos, veis, pues, lo dejamos mejor, más detallado. Todo esto, pues podéis dibujar como vosotros queráis, como estéis acostumbrados a trabajar los bocetos. ¿Por qué? Pues porque ahora, con mi súper truco de forrar los libros, directamente vamos a tener todo esto marcado en el plástico. En este plástico de pega. Deja, echame una manita, cariño mío. Primero lo que hago es medir, ¿vale? Cuánto plástico necesito. Pues desde la cabeza del hombro, no escatimeis mucho, ¿vale? Porque a veces os quedáis cortos y hasta aquí. Bajo un par de dedos y así me aseguro que no me quedo corto. Cogemos, cortamos. Cuidado, mi amor, que no te vaya a cortar. Cortamos. Y ahora separamos. Déjame un segundito, mi amor, que lo separo. Y ahora sí me tendrás que ayudar porque como está tan... Tan reliado. Cógeme de ahí. Como está tan reliado, pues se me puede pegar uno con otro. Y es verdad que es bastante lioso. Cógeme el blanquito, el papel blanco. Y entonces desde aquí, ella con tu pon el brazo normal, relajado. Y entonces yo lo pongo desde aquí arriba, marco y ahora abajo. Quito este. Ese papel posteriormente lo vamos a volver a utilizar para pegar este encima en la zona blanca. Y así vamos a ver perfectamente el resultado. Mirad, esto por aquí. Esto por aquí. Y lo apretamos con la mano para que traspase todo el rotulador al plástico. ¿Veis? Tampoco tenéis que hacerle daño a vuestra mujer, ni a vuestro amigo, ni a vuestra novia, ni a quien sea. Solamente con amor. Y con mucho amor vais a retirarlo, ¿vale? Porque, bueno, porque es un poco depilatorio, la verdad. ¿Duele? Perdóname. Y ya. Vale. Entonces, mi amor, tú me sujetas aquí. Y yo pegaría esto aquí, tal cual. Ni siquiera me entretendría mucho en estirarlo demasiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque las arruguitas que tiene son las del hombro. Así que, este sería el resultado. Vamos a pegarlo bien. Echase una mano que se ha pegado aquí. Eso es. Si quiere. Vale, ¿veis? Entonces, con cuidado. Bueno, suelta lo mismo. Con cuidado. Lo ponemos así y ahora sí lo puedes coger aquí. Para que se vea. ¿Veis? Ahora tenemos aquí el resultado. Y tenemos todo lo que nosotros hemos boceteado. En el brazo lo tenemos aquí. Yo, para más, para tenerlo bien clarito, pues bueno, le pondría el nombre, apuntaría la fecha del tatuaje, apuntaría los elementos que quiere. Por ejemplo, Cristina, dragón, brazo izquierdo, de hombro a codo, dragón blanco y negro y flores japonesas. Y la fecha del tatuaje, día 12 de diciembre del 2024. Entonces, esto yo ya me lo pongo en mi carpeta de los diseños para prepararlo y para saberlo. Así que, bueno, ya sabéis, un truco perfecto, un truco que siempre ha funcionado mucho y que espero que os sea muy funcional, que os sirva de mucho, que lo podáis llevar a cabo y que nada, que si os gusta, que le deis al botón de like, que si no estáis suscritos, le deis a suscribiros y que comentéis. Y que no seáis muy malos en vuestros comentarios si veis que he sido un poco malo poniendo el plástico, ¿vale? Chicos, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao. Muy bien, ¿no? Esto lo hemos hecho rápido.